Hola, un gusto. Esta dedicatoria de canciones muy especiales para ti, amiga Priseide García, de parte de su queridísima hermana Shirley. Hoy que estás cumpliendo sus 16 años, para ti muchas bendiciones y muchas felicidades. Tu hermanita te quiere, te ama y te adora y te desea lo mejor de lo mejor en esta linda vida que llevas. Para ti, muchas felicidades y muchas bendiciones. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció. Si a los pacariños cantan, la luna ya se dio. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las reinas. Y en la fila del bautísimo cantaron los sus señores. Ya viene amaneciendo. Y a la luz del diablo, Dios, levántate de mañana. Mira, mira que ya amaneció. Con todo el cariño y el sentimiento, sí señor. Para ti, mi reina reya, de parte de tu hermana. De las estrellas del cielo, tengo que marcarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte amor. Volaron muchas palomas, horroritas, las ciudades. Y hoy por ser tu cumpleaños, le deseamos felicidades. Con casines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar. Y esta canción especial por todos los cariños que me tiene aquí Chile. Muchas bendiciones. Y espero que lo aprecien en todo corazón. Que bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito amor, qué bonito amor. Yo no quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Que bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor. Quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Dime, dame más amor, pero más y más, quiero que te beses, como tú me besas, y después me vas. Yo compreendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Que bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna. Qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, si algo en mi cambio, te lo dejo a ti. Porque aquel cariño, porque aquel cariño, te quisieron. Porque aquel cariño, te quisieron. Porque aquel cariño, te quisieron tanto, me lo dijiste a mí, qué bonito amor, qué bonito amor. Bueno, mi hermosa, ha sido un placer, muchas bendiciones, muchas felicidades y será hasta otra oportunidad. Bendiciones.